Hola, maestros y padres Prensa Escuela. Bienvenidos a esta nueva entrega en la que Prensa Escuela El Colombiano sigue aportando ideas desde la virtualidad para usar la información de actualidad que se publica en la prensa como un pretexto de conversación con los niños y con los jóvenes para ayudarles a acercarse al mundo que nos rodea, conocerlo mejor y poder interactuar con él. Hoy les tenemos una propuesta muy interesante y entretenida. Les proponemos trabajar con un género periodístico que es la entrevista. Este artículo se llama Quiero una red de científicas latinoamericanas. Lo escribió Vanessa Cruz Pavas y se publicó el 6 de abril del presente año. La matemática y astrofísica bogotana Andrea Guzmán ha enfocado sus esfuerzos en estudiar exoplanetas y hacer las ciencias más incluyentes para las mujeres. Desde pequeña aprendió a mezclar sus dos pasiones, los idiomas y el espacio, y las ha utilizado para cumplir objetivos como científica. Es magíster en astronomía y astrofísica del programa Erasmus Mundus de la Unión Europea y actualmente estudia un PHD en la Universidad de Berna en Suiza. A través de preguntas personales, de preguntas laborales y de preguntas sobre sus sueños y sus deseos, Vanessa nos lleva a recorrer la vida de Andrea, desde que estaba pequeñita en Bogotá, su ciudad natal, hasta que llegó al sitio donde está, donde ha trabajado con mucho ahínco para lograr que las mujeres científicas se visibilicen. Por eso queríamos invitarlos a que ustedes con sus hijos y con sus estudiantes experimenten y trabajen con este género periodístico. Escojan una mujer que les guste, una mujer que quieran, una mujer que admiren, construyan una entrevista para hacerle. Háganla, grábenla, luego escríbanla, pueden anexarle fotos, ponerla muy hermosa y compartirla con la gente que los rodea, para que ellos también sientan admiración y se den cuenta que a través de una entrevista pueden conocer más a fondo a una persona cercana. Y no tiene que ser una persona famosa. Bueno, padres y maestros, los invitamos a que se arriesguen, a que hagan intentos, a que conversen sobre estos personajes. Los esperamos en nuestra próxima entrega y les recomendamos que visiten nuestro blog donde estamos proponiendo continuamente actividades para realizar y para conversar. Muchas gracias y hasta luego.